Hola, muy buenos días hermanos nicaragüenses. Aquí estamos, les habla Romel López. Hoy estamos en una misión diferente, pero relacionada a ayuda humanitaria. Ayuda humanitaria para las personas que están aquí en la frontera entre México y Estados Unidos. Estamos en Tijuana, California. Encontramos un grupo de nicaragüenses que están en un lugar, escondidos, donde les vamos a llevar ayuda, les vamos a llevar pañales a los niños, les vamos a llevar comida, les vamos a llevar almohadas. Como pueden ver, acá tenemos parte de la ayuda. Llevamos casa de campaña, llevamos muchas cosas diferentes. Y pues acabamos de cruzar la frontera. Y como pueden ver, llevamos este medicamento. ¿Para dónde vamos a la ayuda? ¿Para dónde vamos a la ayuda? Ahorita vamos para Tijuana, para ayudar a nuestros resugiados que están en la frontera de los Estados Unidos y México. Ahorita lo que está pasando es que tenemos todos los resugiados, especialmente en Nicaragua, que están estancados porque el gobierno de los Estados Unidos no quiere procesar su aplicación de asilo. Entonces, es una crisis humanitaria. No tienen comida, no tienen hogares, no tienen ropa. Entonces, nosotros tenemos que apoyar y llevar todas las relaciones. Llevamos una brigada médica para apoyar. Hay más de 100, 200 niños recién nacidos o que son infantes, orias, y mil niños. Llevamos medicinas para si están desillazados, medicinas para fiebre, medicinas que tienen irritación. Llevamos todas esas medicinas para asegurar que ellos también de salud. Pero necesitamos también que los nicaragüenses se pongan en lucha y se ponen a apoyar porque tenemos casi 100 nicaragüenses estancados en la frontera de los Estados Unidos y Tijuana porque no pueden procesar su antiguo político. Entonces, nosotros tenemos que apoyar económicamente, financieramente, organizar cuestiones como Carecen o como la página que tenemos de GoFundMe y Amazon para que apoyen las cosas. Estas caravanas son para todas las personas que están escapando. Hay mucha información falsa y nosotros tenemos que asegurarnos que no estemos en esta narrativa de información falsa, pero al contrario, ayudar a los humanos que tienen compasión. Nosotros somos programadores de salud y sabemos que la salud no tiene fronteras en ninguna parte. Gracias, amigos, por estar hoy en trabajar. Gracias. Bueno, como pueden ver, sí es una brigada. Estamos un poquito cansados, como pueden ver. Estamos desde las 3 de la mañana que salimos de Los Ángeles, pero sí, llevamos bastante ayuda. Tenemos como... Vamos a encontrarnos como unos semi-nicaragüenses a ver cómo entregamos la ayuda. Muchísimas gracias y estamos en contacto.